Ya ustedes saben que hay un lío de estado en la Policía Nacional, que involucra a Pepe Vila, el asesor que mandó la ONU por un lado, el españolito, como le decimos cariñosamente por acá, pero que del otro lado vincula a un prestigioso oficial, el general Brown. En el medio está el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Temp, y justo encima de todos ellos está el presidente Luis Abinader. Pero es preciso pasar a responder preguntas para comprender este problema al más alto nivel. Ustedes dirán, y esta es la primera pregunta que tenemos que responder, y dentro de todo esto también tenemos una primicia que vamos a soltar al final de este capítulo, así que pendientes porque esto va largo y tendido. Primera gran pregunta, ¿por qué si el programa de depuración cívica Constantino, que está digamos en las manos del general Brown, es tan efectivo, no se aplicó antes en la Policía Nacional? Paso a responder de inmediato. Ese programa, el general Brown comenzó a esbozarlo a partir del año 2005. Fue en la jefatura de Guzmán Fermín donde él recibió apoyo para comenzar a desarrollarlo y en última fase implementarlo. Pero los tres años de la jefatura de Guzmán Fermín no fueron suficientes para lo que requería el programa. Pero de todas formas, ya el general tenía algo en las manos. Tenía algo encaminado. ¿Pero por qué no se continuó? Bueno, por la misma razón que en República Dominicana, un presidente cuando llega al poder rara vez le da continuidad a la obra del gobierno que acaba de abandonar el palacio. Por la falta de espíritu de continuidad de las cosas. Brown necesitaba recursos y apoyo para seguir desarrollando ese programa y que el resultado final llegase más rápido que si él lo hiciese atento a él, como se dice, atento a sus bolsillos. Nada ni nadie puede más que el Estado. Y por un asunto de falta de criterio de continuidad, el general no pudo incluso implementar dicho programa que, entre otras cosas, despertaba celo profesional con otros generales. Ahora bien, ¿dónde se da el tranque? Y esta es la otra pregunta. El tranque, señores, que hace que choquen el españolito Vila y el general Brown no es necesariamente el tema del código fuente. No, señores, el tranque está en que el programa está acreditado en República Dominicana a nombre del general Brown con distintos nombres, tanto Constantino como otro nombre ahí medio largo que se me escapa ahora. Y eso es lo que obstaculiza que de manera lisa y llana, Pepe Vila le eche mano al bendito programa. Ya Rafael Guerrero ha expuesto los audios de la conversación entre Pepe Vila y Brown, una conversación que al final del día dura unos 57 minutos y en donde a decir de Rafael Guerrero, lo estoy citando a él, estaba hasta bailando el director de la Policía Nacional. Eso, en particular, a mí no me consta. Por lo tanto, solo cito a Rafael Guerrero que llega hasta ese punto. Entonces, señores, ¿qué es lo que está pasando en todo esto? Es evidente, por un lado, que Pepe Vila quiere o quería el programa para él. ¿Para qué? Para implementarlo y llevarse el crédito. No solo eso, porque si él le estaba ofreciendo dos millones de dólares a Brown, que son alrededor de 110 millones de pesos, es evidente que él quería hacer negocios con ese programa. Esa es una posibilidad. Ahora bien, miren por dónde va la cosa. Porque aquí lo importante es comprender que se hizo un trabajo para distanciar a el general Brown del presidente Luis Abinader. ¿Cómo? ¿O por qué pienso eso? Porque es inadmisible, es ilógico más bien, que teniendo conocimiento ya el presidente Luis Abinader, de que Brown era quien había desarrollado ese programa, porque él se lo presentó a Jenny Berenice, a él Ten ya tenía conocimiento, porque son amigos, ¿no? Ya se lo había presentado. Tenía noción de que existía de hace años. Pero él le presentó el programa al presidente, a Jenny Berenice, a Ten y a Vila. Es decir, que ya el presidente sabía que el programa era de él. ¿Cómo puede entonces venir después Pepe Vila a pretender adueñarse en la cara de Brown de algo que ya el presidente, a quien él se lo va a exponer, sabe que le pertenece a Brown, que es de autoría del general Brown? Ahí solo puede operar un trabajo de distanciamiento por parte de Pepe Vila, calentando a Brown con el mandatario. ¿Y con qué? Bueno, lo único con lo cual se podía calentar a Brown de cara a Luis Abinader era con una tecla política. Y en este caso no era muy difícil, porque a Brown lo hace en general en la jefatura de Guzmán Fermín, gobierno de Leónel Fernández. Pero antes de eso, le dan un cargo importante en el 2005, manejando el tema de, ¿cómo se llama esto? Mi barrio seguro, un asunto así. Pero para colmo, en el gobierno de Danilo Medina, en el primer gobierno de Danilo, él llegó a ser director de la meta. Entiéndase que es un general que sus cargos están vinculados a los gobiernos del PDD. Por ahí era más que suficiente para que Pepe Vila comenzara a calentarle la oreja al presidente Luis Abinader y a decirle, mire, presidente, no podemos soltarle este programa a este hombre. No podemos dejar que este individuo, con esa afiliación con el partido opositor, tenga en sus manos tanta información en tiempo real. Y aquí es donde se abre la segunda posibilidad. Que el mismo presidente Luis Abinader, manipulado por Pepe Vila, le haya dicho entonces, ¿y qué tenemos que hacer? Entonces, ahí le dice Vila, bueno, claro, eso es Vila, ¿eh? Estos generales son corruptos. Lo que le gusta es el dinero. Vamos a ofrecerle algo. Ahí el negocio entonces hubiese podido operar en WB. Ya me explico. Él le dice al presidente, dame cuatro millones que yo se lo compro y ofrecerle dos millones a Brown por el programa y se gana dos. Estoy tratando de auscultar qué rayos fue lo que pasó ahí en verdad para salvar esa discrepancia de que Pepe Vila trata de hacerse para sí con algo que ya el presidente sabe que no le pertenece. Entonces, el presidente le dice, dale para allá. Y a Pepe Vila, sintiéndose empoderado porque el presidente le dio carta blanca, entonces se maneja de una manera tal que atropella a Brown y le ofrece los susodichos dos millones de dólares. Para que pasara eso, señores, para que Pepe Vila luego pretendiera llevarle al presidente como logro suyo, algo que ya el mandatario sabía que era de Brown, él tenía que calentar a Brown con el presidente. Para que Luis Abinader no viera como opción para implementar eso a Brown, sino a quien se lo trajera. En este caso, Pepe Vila, dándose en medio de todo eso un negocio. Con esta hipótesis queda descartada la que hicimos entrada en la cual hablábamos de un negocio lisa y llanamente, que era básicamente deshacerse de Brown, quitarle el programa y llevárselo al presidente para vendérselo entonces al Estado Dominicano a través de alguna otra empresa. Eso se cae, eso no se puede, porque ya Luis Abinader, debido a esa reunión que tuvo con Brown, en donde dije que estaba Ten, Jenny, Berenice y Vila, ojo con eso, sabía entonces que el programa en cuestión le pertenecía a Brown. Hoy por hoy, el asunto se ha salido literalmente hablando de las manos, a un punto en el cual ya tenemos un intento de eliminar a una persona cercana a Brown y la primicia es que hay un tema en curso contra Pepe Vila. Yo no sé en qué va a parar eso, honestamente, porque esto es ya grandes ligas, así de siempre. Esto ha llegado a ser un asunto de Estado. Me parece irónico y deja mal parado a, digamos, yo diría que a la Policía Nacional como institución, porque no puede ser que el simple hecho de que una persona tenga un software en sus manos que pueda ayudar en la gerencia de la seguridad ciudadana, que la tenencia de ese software le venga simplemente en una maldición de vida para esa persona. Porque entonces, a partir de ahora, todo aquel que tenga algo, que entiendas que puede solucionar o remediar temas tengan que ver con la policía, se verá reflejado en la situación del general Brown. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC de la agarra cuatro y hace millonario veinticinco millones puedes ganar diario con tres numeritos hace el que maito de la lotedón voy a hacerte rico se agarra dos y se agarra tres y si yo agarro los cuatro veinticinco millones ¡Ay, sí! y lo quiero más fácil de ahí porque la agarra cuatro y la lotedón combinando tres numeritos hace el que maito mayor y es de lotedón Ricardo Nieves le ha dicho a Abel Martínez públicamente que hable temas que interesen a la población como es el tema de la corrupción y yo voy a tomar esas declaraciones literal porque caramba hay que decir las cosas como son Ricardo Nieves le hace un flaco favor a la sociedad cuando plantea eso porque por si Ricardo Nieves no lo sabe usted agarrar y teledirigir a la población dominicana a que se enfoque estrictamente en el tema de la corrupción es hacerle un daño a nuestro país ¿y por qué? porque aquí hay un tema mucho más importante y delicado que la corrupción que es un tema a su vez al cual deberíamos todos prestarle la debida atención y que por estar con esta cháchara con estas peroratas de la corrupción pues de manera insulsa no cabe otra palabra pues nos dejamos entretener no Ricardo Nieves hay un tema mucho más importante que la corrupción que es el tema de la migración haitiana que es el tema de lo que está ocurriendo en la frontera porque hoy por hoy tenemos un 36% de partos en estos 48 mil kilómetros cuadrados que no son de mujeres dominicanas y que esos infantes esos neonatos revestidos hoy día por el aura de la infancia eso nos seduce nos hace olvidar que esos niños en una década y media o dos ya serán adultos pero adultos que no se van a sentir dominicanos sino adultos que asumirán para sí el rol de vecinos a los cuales se les expropió este terreno es decir estos 48 mil kilómetros cuadrados y esos vecinos que hoy están apelando a la igualdad y a la no discriminación cuando se sientan en condición de igual a nosotros sobre la base de una explosión demográfica entonces adivina que ellos no nos van a tratar como iguales nos van a discriminar y nos van a desterrar de nuestra tierra estando aún dentro de ella nosotros porque es inevitable la conexión de lo demográfico lo económico y lo político y el combustible que van a usar para eso es el resentimiento colectivo el resentimiento histórico colectivo así que plantear que la corrupción es el gran tema que afecta a República Dominicana es hacer un daño y es un daño porque nos desenfoca y hace que digamos se invierta tiempo energía intelecto en la corrupción y la frontera bien gracias es un desatino total por parte de Ricardo Nieves vendernos como que la corrupción es el gran tema no la inmigración el caos en la frontera ese es el problema Ricardo porque nos compromete a corto mediano y largo plazo o sea la faceta ontológica de República Dominicana está comprometida con ese tema si tú no lo habías digamos racionalizado si tú quieres haz el ejercicio y luego me cuentas sorte media tiene para todos ustedes la asesoría en torno a la creación confección de contenidos para YouTube y Facebook también tenemos los espacios para rentar para que usted haga sus sus contenidos y también el adiestramiento a la hora de indexar los mismos en sus canales de YouTube apartamento en los altos de Alameda también en las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces